Es que era para informarles que hoy llegaron a la casa de mis padres una enfermera diciendo que venía de parte de la EPS para revisar el estado de salud de mis padres. Iban bien vestidos como enfermeros, iban en este carro y una enfermera supuestamente se bajó, otra iba dentro del carro y el señor que iba manejando el carro. A mí se me hizo extraño, sin embargo yo le tomé la foto y yo me quedé ahí porque mis padres ya le habían abierto y cuando yo llegué pues yo les dije que qué pasaba, entonces ya dijeron que era que iban a averiguar, sin embargo a mí me causó curiosidad. Yo les tomé la foto y obviamente el tipo del carro se dio cuenta que yo tomé la foto y inmediatamente la persona que estaba con mis padres recibió una llamada y le dijo a mis papás, ay discúlpeme, es que se nos presentó algo, ya vengo en 10 minutos que nos llamaron de donde otro paciente y se subieron al carro y se fueron. Nosotros, yo inmediatamente me dirigí a la nueva EPS a averiguar si era cierto que estaban haciendo visita domiciliaria los de la EPS y fui allá y allá nos informan que no, que hay una banda que está diciendo eso y que llegan y roban a las personas. Entonces, por eso les envío la foto que yo misma tomé del carro en donde iban esas supuestas enfermeras para que lo tengan en cuenta con sus familiares. Mis padres pues ya son de la tercera edad, entonces tengan en cuenta con sus familiares adultos, por favor, que son ladrones. ¡Gracias!